Salud con el Dr. Manuel Lavariega. Señoras y señores, como cada domingo, como cada domingo está aquí el Dr. Manuel Lavariega Sarachaga. Sarachaga. Sarachaga, aquí estamos. ¿De dónde es ese apellido Sarachaga? Vasco. ¿Es Vasco? Sí. Vasco. Vasco. Manuel Lavariega Sarachaga es nuestro colaborador de cada fin de semana. Bueno, pues ahora, usted lo escuchó ayer, la radiografía, ¿no? Próximamente, por aquí a través de estos micrófonos, los sábados, dos veces al mes, va a estar por aquí el Dr. Mitocayo. Y hoy, en particular, ¿de qué vamos a platicar? Hoy vamos a platicar del Día Mundial o del Día Internacional de la Meningitis, que hoy justamente se conmemora. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal. Ok. Esas se llaman meninges y su inflamación se conoce como meningitis. Ese es el concepto. Es el concepto. Correcto. ¿Cómo impacta a las personas? Impacta de manera muy, muy importante porque esta inflamación de las meninges genera un riesgo importante de complicaciones a corto y a largo plazo. Vamos a imaginar y vamos a decirlo así. Imagina que nuestro cerebro es como una pecera. Es decir, es una superficie que no tiene forma de generar expansión. No puede hacerse grande. Entonces, al aumentar el tamaño de las meninges al inflamarse, pues vamos a decir, se aprietan dentro de nuestra cavidad craneana y eso genera aumento de la presión intracranial. Y eso genera síntomas inmediatos, pero puede generar también secuelas, que en un momentito les voy a platicar de esto, hacia el largo plazo. ¿En un futuro? En un futuro, pero lo más importante es que esta enfermedad se puede prevenir con una vacuna. Entonces, la vacuna se aplica en los niños a los 9 y a los 12 meses de edad y esta es nuestra herramienta más importante para poder prevenir esta condición. O sea, no le da a un recién nacido, por ejemplo. Le puede dar a un recién nacido, sí, pero vamos a decir, la etapa más difícil es antes de los dos años. Ahí es cuando los niños están en más riesgo. También a los adultos nos puede dar, a los adultos mayores, pero por eso es importante que los chiquitos reciban su vacuna entre los 9 y los 12 meses de edad. ¿Y cómo es la vacuna? ¿Contra la meningitis? Es la vacuna de meningococo. La han escuchado seguramente. Es una vacuna cuadrivalente que justamente protege sobre una bacteria específica. La meningitis puede ser viral, puede ser bacteriana, incluso puede generarse por hongos o por parásitos. Hay algunas condiciones o sustancias químicas, medicamentos e incluso algunos tipos de cáncer que pueden generar esta condición. Pero esas no son prevenidas por vacunación. La vacuna a la que nos protege es contra la meningitis bacteriana. Oye, por ejemplo, ya a futuro, por ejemplo, si alguien le da meningitis a una edad, digo, le dio de pequeño, ¿no? A una edad adulta hay repercusiones. Sí, justamente las secuelas de la meningitis son, por ejemplo, pérdida auditiva, por ejemplo, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, daño cerebral. Incluso pueden tener convulsiones, o sea, pueden tener crisis convulsivas esporádicas e incluso puede generarse enfermedad renal y muerte. Entonces, estos son como las condiciones, pues, mayormente reportadas que pueden llegar a presentarse de manera crónica las personas que han tenido esta situación. ¿Se puede prevenir? Bueno, con la vacuna. La vacuna. La vacuna es... La vacuna toca yo, pero creo que tocas también un punto bien importante, porque, por ejemplo, el adoptar hábitos de vida saludables es importantísimo para poder disminuir el riesgo. Dormir bien, hacer ejercicio, lavarse bien las manos, cubrir la boca y la nariz al estornudar o al toser, mantener habitaciones ventiladas, evitar espacios muy concurridos y no compartir alimentos ni bebidas, porque recuerden que esto también puede ser una condición viral, entonces... ¿No es contagiosa o sí? Es contagiosa y sobre todo en las personas inmunodeprimidas, sí, porque somos... Recuerda que esto es una... como lo hemos vivido hoy con COVID, el virus se transmite de la misma manera, por vía respiratoria, y entonces a los pacientes que están inmunosuprimidos puede generarles un factor de riesgo para generar meningitis. Y recuerda que los adultos mayores y los recién nacidos, pues, no tienen su inmunidad al 100% y estos, pues, son los grupos que más se afectan. Wow. Desde tu experiencia, ¿recomendaciones rapidísimo para la gente? Estas recomendaciones, la vacuna, estos puntos que les he dicho y sobre todo también estar pendientes de síntomas en los niños chiquitos, sobre todo en los recién nacidos, fiebre alta, llanto constante, somnolencia o irritabilidad excesiva, que estén inactivos, que tengan falta de apetito, vómito, que tengan rigidez en el cuerpo o en el cuello, esos son datos de meningitis. ¿Calambre? ¿Puede ser calambre en el cuello? Pues, son niños que regularmente, es un signo muy médico, pero cuando les levantan la cabecita, así cuando están acostados y les levantan la cabecita, las piernitas también responden, se levantan. Entonces, es un dato clínico de meningitis. Ah, ok. Y bueno, está pendiente de esos síntomas y sobre todo, pues, acudir al médico ante cualquier situación. Por supuesto. La vacuna y estas medidas generales son la base. Doctor Manuel Lavariega, ¿en dónde te seguimos si la gente te quiere contactar? Claro que sí, DR Lavariega Zarachaga, ahí en todas las redes sociales, ahí me pueden contactar, mi página web www.manuel-medio-lavariegasarachaga.com.mx, ahí estamos para servirles. Gracias y nos escuchamos, digo, dentro de ocho días, pero dentro de quince, el sábado. Sí, así vamos a estar aquí. Porque vamos a inaugurar una sección muy padre para usted, que, pues, son problemas o, pues, ¿cómo se le podría decir? Muy dinámicos. Cosas dinámicas que padecemos, ¿no? O sea, una fractura. Ay, sí, en diario te fracturas, ¿no? Una fractura, este, si te tuerces el dedo, ¿qué pasa si te desmayas? No sé, algo que a usted le sirva. Sí, la idea es hacer una sección muy dinámica que sea, pues, que llame mucho a los radioescuchas para los problemas que tenemos comúnmente la tarde del sábado y que no sabemos qué hacer, corremos por médicos, corremos por ayuda y no sabemos cómo actuar. Entonces, ahí vamos a platicarlo, lo vamos a hacer muy interactiva. Es una sorpresa que tenemos en conjunto. Ya lo escucharán, no se la pierdan. Es el doctor Manuel Variega, aquí en Zona de Noticias 349. Zona de Noticias 349. Zona de Noticias 349.